Las nuevas acciones implementadas por el Consejo Nacional de la Producción para acelerar la entrega de lo que se conoce como DAF, los diarios de alimentación familiar, permitieron la distribución de 16,255 paquetes de alimentación entre los meses de mayo y junio. Con esto, la institución se encuentra al día con las entregas pendientes. El fortalecimiento de la gestión de cobro, la disminución en las cuentas por pagar, la coordinación con correos y la extensión de la capacidad institucional para la preparación de los paquetes facilitaron cumplir con el abastecimiento en todas las regiones. La zona brunca es la tercera con más paquetes entregados con 3,141 en esos dos meses de 2022. Las entregas de los paquetes de julio se iniciaron en tiempo según el calendario original establecido.